Apoyando porque creemos fundamental que los gobiernos provinciales cumplan con la palabra empeñada y desde hace muchos meses todos los trabajadores de la educación y los trabajadores de la administración pública de Catamarca esperan que el gobierno de la provincia cumpla con sus promesas. Ustedes tienen una visión un poco más amplia de lo que es la situación del mapa educacional del país y también hay una situación de deuda del gobierno nacional, del gobierno central con las provincias y con los ministerios provinciales de educación. En realidad lo que a nosotros nos preocupa en el caso de Catamarca es el excesivo monto de salario en negro que tienen en su haber estamos hablando de arriba de 500 pesos en negro, lo que distorsiona las escalas salariales no permite además una jubilación digna, ni el sostenimiento de la obra social, ni el pago de los aguinaldos. A la base de eso está que el gobierno provincial no está dando respuesta a sentarse en una mesa de diálogo a resolver esto ni lo ha acordado la paritaria nacional. Hay un grupo de jubilados reclamando por el respeto de lo que la constitución provincial establecía proyectando a estos trabajadores en el futuro, ¿qué clase de jubilados van a ser? Este es el problema, mientras se sigan pagando salarios en negro sin aportes previsionales es una hipoteca al futuro y además yo lo que no entiendo es que un gobierno provincial no entienda que deba sostener su mercado interno y por lo tanto garantizar que los trabajadores tengan con qué consumir. Y un jubilado es lo mismo, tiene que tener condiciones dignas y el 82% móvil es una de las banderas que no tienen que resignar los trabajadores de la provincia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!